Hola LatecitoX, a ver, espera, déjame peinarme, Vara, Vara, para, no, para, no pongas esto en el vídeo, ¡ay! ¡Ay, Dios! Hey, yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vara? ¿Cómo estáis, LatecitoX? Estamos piola, ¿pero qué pasa? ¿Queréis ver en directo temáticas como esta que hace Pate? Ven en los streams en Buya, link en la descripción, en teoría todos los días a las 4 de la tarde, hora mexicana. No sé si en stream, pero podría ser, ¿no? Hoy tenemos una temática de, si me río, te compro la membresía que tú quieras. Puede ser suscripción a YouTube Premium, puede ser suscripción a Amazon Prime, puede ser suscripción de 12 meses de Xbox Live, Playstation Network, puede ser mamitas.net, tetasgordas.com, culos abiertos. Ok, iba a decir algo muy turbio, pero esto va para YouTube, entonces, ¡empecemos! ¡Let's go! No había pan. Yo no sé por qué me ha llegado el sentimiento, tío. Cuando vas a comprar el pan y te tienes que hacer de que 10 minutos caminando para llegar. Un mono escapando del zoo. Yo, 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 se se escapan del mono, se se escapan del mono. Yo tengo, va. Uy. ¿Qué pasa, chicos? Es Juan Dale Dingo aquí. He sido arrestado por varios crimes, incluyendo batería en un policía. ¿Qué? Gran Theft, declarando la guerra en Italia. ¿Eso era Obama con la cara de The Baby? El abogado se cayó acá en la audiencia porque el juez no le permitió comer nada. No le permitió comer nada. El abogado se cayó acá en la audiencia porque el juez no le permitió comer nada. No le permitió comer nada. No le... Mamá, papá, tú, mejor amigo, crush. Yo hablándole al niño de 8 años al lado mío en el vuelo cuando tenemos turbulencias. ¡No! ¡You're gonna die! ¡You're about to die! ¡You're gonna die! ¡Jeez! Mi hoyo se está expandiendo. ¡Mi hoyo se está expandiendo! Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Aquí en Funerade Castillo los esperamos a punto de las 5 de la tarde para venir a festejar el día del niño. Los esperamos. ¡No falten! What the fuck? Ok, porque son todo L's. ¡Muy gara, любимый! ¡Rodina, Cávcaz! ¡Tambarás, Vesokis! ¡Yábarás, Cávcaz! Yo, hace un montón que no vi estos memes. No te metas con una army. Tampoco te metas con vikines. O verás las consecuencias. Verás nuestros lados y capas. Nada. Güey. Está metiendo el código. Que le dieron. Para un juego de Play. Dude, no fucking way. Lo hicieron más rápido que él, tío. No fucking way. Oh. Oh. Bro, ¿Quién se mató mi mierda? Mmm. ¿Quién se mató mi mierda? Bro, ¿Quién se mató mi mierda? Mmm. ¿Quién se mató mi alcohol? Mmm. Oh, qué dolor, tío. Oh, qué duro. Que duro, bro. Oh, acabo de ver un comentario bien racista. Uncle flew back on us. ¿Cómo? Oh. Nuestro tío volvió hacia... Se mamó. Se mamó. Se mamó a la tía. Mmm. Este es muy buen meme, tío. Este es muy buen meme. Este es... Este es muy buen meme. Lo malo de las tetas es que vienen pegadas a una mentirosa. Hermano, iba con el coche con mi padre y de repente se nos ha cruzado un puto animal. Hemos pegado un volantazo, tres vueltas de campana y... Ok, 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 ok. Si Airman fuera inteligente, Jarvis prende stream en Buya. No está mal visto escupir para arriba, pero sí está mal visto escupir para abajo. ¿A qué me refiero? Pinche rico. Me caga porque es rico. Pero decir pinche pobre, ¿me cagas por ser pobre? No, mames, qué clasista. Pero es lo mismo. Si te das cuenta, están igual de mal. Estás juzgando a una persona... Oh, no, no acabas de hacer esto. No acabo de ver esto, tío. Decidme que esto que acabo de ver no es real, tío. Decidme que esto que acabo de ver no es real, tío. Cuenta la leyenda que los cracks que más lloran son los que no tienen a CR7 o no saben jugar contra CR7. ¿Tú qué opinas? Menciona ese pedazo de manco. Un saludo. Un saludo. ¿Con qué vibra me asocias? ¿Esquizofrénico? ¿Aesthetic? ¿Oni-chan? Enamorada. Triste. Yo haciendo llamada por Discord en el colegio porque extraño a mi novio. Jaja, mírenla hablando sola quemó un go... La ignoro. ¿Qué te pasa, culía? Jaja, qué ridícula. Sácate el barbijo. Oh, dude. Oh, bro. Esto me mata de la puta risa siempre porque real siento que sí le ha ocurrido eso a la niña que está en clases online y le dicen de que yo... ¿Qué coño te pasa? Quítate el barbijo. Mi novio desde Perú. Ey, dejen a mi flaca en paz. ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Mi abuelo murió de Alzheimer. ¿De verdad? Se le olvidó respirar. Jajajajaja. Uf. Un saludo pa' mi compa el chibi. Yeah, yo tengo igual una historia. Vale pa' pura puta perra verga tu historia late, ni conchita haría tanto daño como tú con tus historias güey, no mames no seas huevón, mejor bríncale a la verga con los momos que pa' eso se te da mejor, deja de basar tu personalidad en Diosito yo ni der, y jalémonos unas caguamitas con el Uri güey, eso Maurín y Pablo Escobar en Perusalén, fate ya en serio para cuando un si te ríes pierdes y te doy trabajo carajo necesito dinero, no seas pinche codo que eres rey y no puedes dar ni para el taxi cabrón. ¡Shut up! Un momento voy a proceder a entrar a lo que vendría siendo la cafetería y lo voy a tocar, nunca lo he tocado así que tengo mucha curiosidad de tocarlo. Mmm... Ay, Rodney. Que mamones, que mam... Que mamones, que mamones. La otra noche te esperé bajo las uñas dos horas. ¡Mil horas! Bob, el niño emo te enseña sus trucos en la bici. Still outside with the grip, what? What you expect, my juvial... Ok. Wanted to see what I would look like as an avatar character. Oh my god. Bob, te acabo de decir que te alejes de mi novia. Yo, por cierto, enviad memes, sé que ya vamos a acabar. Yo, ya voy a terminar y no me he reído una sola vez. Acabo de pasarme un nivel extremo con mi polla. Tiny. Oh, no, Rob Top. Chicas con autismo. Ah, no, Rob Top. Ah, no, Rob Top. Qué épico. Se jade veo bien. Bien heavy. Es muy desrespecable. ... Pero soy desrespecable. Es muy desrespecable. Pero ¿quién va a mirar? Pero mi novia me cuenta. ... ... ... ... ... ... ¡Haja! Que épico. Se jade veo bien. Bien heavy. Weng Hey Yo, es eso Mexican man Es eso Mexican man ¿Cuál es El sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué los memes son Literalmente Cien veces mejores En la puta sección normal Que cuando realmente Tenéis que hacerme reír, no lo entiendo Tío, no lo entiendo Pero lo más importante ¿Para qué Estamos aquí? My God, bro Paga, le pagaré, le pagaré, porque lo hizo Sin esperar nada, y si me hizo reír Tío, GG